Nos estamos apersonando acá, a la ciudad de Potosí, nuevamente con la implementación y ejecución de lo que es el programa de apoyo al empleo en su fase 2. Este programa tan dinámico que tiene doble objetivo y doble beneficio. Beneficios para las personas que no tienen empleo de tener una oportunidad de poder ser intermediadas y trabajar durante tres meses en alguna unidad productiva para que puedan demostrar todo su profesionalismo, toda su habilidad. Y el segundo beneficio para la unidad productiva, o sea, para la empresa que va a obtener recursos humanos gratuitos durante tres meses. Solo le doy un ejemplo. Si una empresa tiene 100 trabajadores, una empresa locetera, una empresa de producción, esa empresa nos puede solicitar. Primero se inscriba y luego nos puede solicitar hasta 90% de nuevos empleos. ¿Qué quiere decir? Si ella me demuestra que tiene 100 empleos, me puede solicitar 90 nuevos trabajadores. Y el Estado le va a cancelar tres meses. Tres por nueve, 27. Doscientos setenta salarios que le va a ahorrar y estar en precio. Es un gran beneficio doble para las personas que no tienen empleo y para las empresas que sí necesitan recursos humanos gratuitos. Ya hemos firmado hoy día en la ciudad de Potosí con la Cámara de la Construcción, con la Cámara de Industria y Comercio, con la Sociedad de Ingenieros, con el Colegio de los Evovisores, también con una gran financiación. Entonces, yo estoy seguro que a partir de hoy día, este PAE en Potosí tiene que tener mucho mayor resultado. Tenemos la meta de aproximadamente intermediar alrededor de dos mil empleos por mes. Entonces, esperemos que con esta firma de acuerdo, estas instituciones nos puedan ayudar y trabajar enérgicamente con nosotros para lograr eso. Ya ha llegado el mes de milenio, se dijo en Trabajo. También se están incentivando a la gestión del programa de apoyo al empleo, que se van a beneficiar muchísimos beneficios en el departamento de Potosí. Estamos convencidos que definitivamente, tanto los cooperativistas van a poder ser beneficiosos en esta situación. Los profesionales y no profesionales, este trabajo seguramente va a generar economía, en la igualdad que se dinamice en el departamento de Potosí, o en los 41 municipios, en las 16 provincias. No están invitando, están a otras provincias, que no tienen que conocer este plan de empleo, ya que la presidenta y la niña Añez están dando hoy por estas activaciones económicas a través de este plan de empleo. Lo agradecido por un pueblo tico, sino que por el trabajo que viene desarrollándome, estamos colegas de la policía.